¿Qué? Bro, pero eso se hace en fogatas cuando acampamos Bro, y aparte te vas a acabar el gas Bro, pero eso ya está, ¿no? No, me gusta más quemado Bro, pero ya está quemado Ah, me gusta más Bro, y no te quemas la boca No, se enfría de volada Ah, ahí Ah, ya, bro, ya quedó todo quemado Le falta Ahí está ¿Así, bro? Sí ¿Te gusta? Sí, está bien